Muy buenas amigos y amigas de esto estamos en este nuevo video chicos en donde el día de hoy El día de hoy les traigo la versión de micropea 0.16.0 la beta número 5 Y bueno, este, sabemos que es la 5 porque ya es la última Entonces vamos a mostrarles lo que hay aquí En los ajustes, este, como pueden ver Bueno, este video lo estoy haciendo así narrado Porque no se había grabado como yo quería Entonces voy a tratar de verlo Como pueden ver los emoticos no están de colores y las texturas van cambiando poco a poco Como pueden ver ahí el sonido, los idiomas, el icono ha cambiado de color y se ve más personalizado Entonces, este, esto es narrado quiero decir otra vez Así que como pueden ver se ve perfecto Otra cosa que añadieron fue que hubo muchas mejoras, muchas mejoras en serio Muchas, muchas, muchas Tomando en cuenta el Wither Y entre otras cosas Hacen las texturas, como pueden ver no hay gran cosa, es lo mismo No tienen nada nuevo los skins, también es lo mismo, no tienen nada nuevo Salió una peca con skins de Halloween pero no, nada interesante No lo quise subir sinceramente Este, pero aquí como pueden ver estoy tratando de buscar una opción que es esa Para encontrar las novedades que hay Este, pero más bien tiene que ser dentro de la Dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la aplicación del mapa Entonces hubo cambio de corrupción de bugs Algunas personas si lo tienen y otros no lo tenían Para que no lo sepan Este, hubo cambios en el Wither Si, hubo cambios en el Wither Hubo cambios en el, en el Beacon que es el faro Ahorita lo van a ver todo eso Pero, bueno como pueden ver estoy entrando al mundo Ahí estoy entrando a un mundo Ok, ahorita voy a cambiar ese mundo Porque sinceramente un mundo de esos me da mucho lag Y no, no me gusta hacer un video con lag Sinceramente no, me prefiero no hacer un video A hacer un video con lag Así que, ahí estoy moviendo la configuración Para ver que tal se ve Si, este Y bueno, vamos a esperar a que se cree el mundo Y en el mundo les enseñaré rápidamente Que es la, las novedades Este, ahí está Y bueno, vamos a entrar en los ajustes Y vamos a buscar el, aquí modificar un poco La GUI o la interfaz Hay que, hay que aumentarla Como pueden ver eso es lo nuevo Esa es la parte nueva Hay una configuración al momento Que ustedes están jugando en su mundo En Minecraft Que cuando una persona Entre a su mundo Automáticamente Una textura que ustedes tengan Esa persona lo va a tener Automáticamente Esto se puede activar Y se puede desactivar No se preocupen Pero Es una nueva característica que añadieron Así que no se preocupen Si no tienen la textura Que uno de sus amigos lo tiene Esa persona en su mundo La puede activar esa opción Y todos los que entren en ese mundo Van a tener la misma textura Quieran o no La van a tener Es lo que sé La van a tener Pero este Vamos a ver Listo Ya cambié la interfaz Vamos a ver Lo que les mencionaba Anteriormente Espero un poco Que se vea muy bien Aquí vamos a tener el faro Vamos a agarrar de una vez La cabeza del Twitter Que aquí está Y vamos a agarrar La arena de alma Si no me equivoco Porque no hay otra cosa Más nueva Si no son puro Corrección de Errores Bugs Problemas Como el error que subí En Twitter A los desarrolladores Así que como pueden ver Miren Vamos a crear Todo Déjenme conseguir un poco de hierro Vamos a crear el faro Como les decía Y bueno Ahorita estoy grabando Con el dispositivo Es un Samsung Normalmente yo no grabo Con este Pero lo necesitaba Así que como pueden ver Miren O sea Se ve excelente En serio Ya Esos son los problemas Ustedes ya sabían Que El faro Se veía Esa parte blanca La luz Se veía de color negro Se veía mal Sinceramente Pero ya fue corregido Si Ya fue corregido Y Ahora vamos a crear El Wither Para que vean A que me refiero El Wither Que trae de novedades Sinceramente Yo no tenía ningún problema Con el Wither Yo no tenía ningún problema Algunos si tenía Otros no Más yo no sé El Wither Está más difícil Si Lo aumentaron La agresividad Está más fuerte Y puede atacar A sus enemigos A grandes distancias Como pueden ver El puerquito Mato a ese Pero hay uno Que está hasta bien lejos Pero lo trata de alcanzar Y Otra cosa Es que el Wither Es mucho Mucho Más rápido Sin dudarlo Está más rápido Entonces Como pueden ver Este Ahí está siguiendo Todos los mobs A todos los mobs Que hay en el mapa Este En esta parte No estoy haciendo nada Un pequeño problema Pero ahorita van a ver Déjenme mover Y como pueden ver El Wither O sea Rápidamente Empieza a atacar A todo lo que se mueva Ataca a todos No importa que Es más fuerte Y todo Así que Lo más seguro Es que el canal Suba un video Donde yo estoy peleando Contra el Wither Voy a intentarlo Voy a subirlo Y obviamente Será mejor grabado Otra cosa Es que quiero decir Es que Esta es la beta Número 5 Y no por ser La 5 Puede que sea la última Pues sí Esta va a ser la última Según dicen Que en octubre Noviembre Que más bien octubre Va a salir La oficial Para que ya Te corrigió Los errores Y todo Aunque errores No creo que ya tenga Pero bueno Me despido chicos Nos vemos en el siguiente video Like, suscríbanse Comenten Y nos vemos en el siguiente video Video chicos Adiós Y nos vemos en el siguiente video